Continuamos con más noticias, tres hombres en dos motocicletas y armados de pistola asaltaron una tienda de equipos tecnológicos ubicada cerca de los semáforos de la Reynaga, en todo momento portaron sus cascos para evitar ser identificados. Claudia Rivas con más información. Tres hombres armados con cascos en la cabeza ingresaron a una sucursal de autopartes eléctricas ubicada de los semáforos de la Reynaga, media cuadra arriba. Después de intimidar a los trabajadores, se llevaron tres computadoras portátiles y un celular. No lograron robar dinero en efectivo porque recién habían enviado a depositar al banco. Yo me fui a hacer el depósito. Cuando vine y estaba cerrado, ¿y qué le pasó? Y me dio un policía de tránsito que estaba ahí. Entonces el muchacho me dijo que se habían metido a robar. Habían venido tres tipos, dos a pie y uno en una moto. Armados. Armados. Encañonaron al muchacho, al encargado, pues, de la tienda. Y les quitaron las computadoras y el teléfono celular. Y posteriormente se fueron en la moto. ¿En una motocicleta? Eran, venían, sí, en una motocicleta andaban ahí. A unos metros del lugar, un vendedor del sector dio aviso a un policía de tránsito de la presencia de los delincuentes en el establecimiento. Pero cuando el agente acudió al lugar, ya habían huido. No se llevaron nada más. ¿Ni preguntaron por dinero? No, no, dijeron, no, 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 no tengo. Alejandro Norori. ¿Cuántos trabajadores se encontraban ahí? Ahí cuatro trabajadores, dos mujeres y dos varones. Un vendedor que estaba adentro. ¿La primera vez que viene? Sí, la primera vez. Se conoció que los delincuentes quedaron registrados en un video de la Cámara de Seguridad. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acciones.